Bueno, en este video vamos a hablar cómo pagar menos taxes a la derecha legalmente y también poder tener buen ingreso para presentar a los bancos y seguir comprando propiedad. Eso es uno. Pero para esto, tienes que aprenderte primero la diferencia entre ingreso activo de propiedades y la diferencia entre ingresos pasivos. Y después que yo conozca eso, vamos a pasar al tercer punto que es ¿Se puede o no se puede utilizar las pérdidas de mis propiedades? Para si, por ejemplo, tengo un trabajo de doble dudos en el casino, entonces recoger un poco de dinero por ahí. Y bueno, ya por último, les voy a entrar con un chisme de cuáles fueron unas de las razones por las que tuve que despedir a mi CPA, que ya tenía varios años con él. Antes que vaya a decir cualquier otra cosa, tengo que hacer mi disclaimer. Esto que les voy a hablar es sobre mi investigación personal, en mi caso personal y lo que me habló mi CPA personalmente a mí, de mis taxes, aparte de los videos que yo he visto de otros CPA, que como ustedes ahora mismo, yo busco y saco mis propias conclusiones. Así que para nada considera esto como un consejo legal. Esta es mi experiencia personal para despertarle a usted la curiosidad y que vaya usted a su CPA y le explique estas cosas, si son verdad o no. Y ahí usted puede ahorrarse unos cuantos miles de dólares. En este caso, por yo aprender esto, me estoy ahorrando más de 24 mil dólares que le he pagado a los taxes. Súper importante esto que les vamos a hablar. Pero antes, para que YouTube pueda recomendarle a la demás gente y este canal algún día se hace viral, por eso agradezco a todas las personas que nos han dado like y les sirve esta información muchísimo. Porque a mí personalmente, lo que hago yo es, todo lo que yo he tenido que pagar en taxes a CPA, CPA, no cualquier preparador de taxes, CPA graduados de las universidades de los Estados Unidos que se dedican profesionalmente a este tema. Para mí personal, yo prefiero CPA porque si me hacen los taxes mal, yo los puedo demandar y ellos legalmente tienen que proceder. Como dice la de Are, no es Paco Pérez que siempre se quiere limpiar las manos con lo que te inventan los taxes. Yo no dileo con ese tipo de personas. Si yo vine a este país a hacer las cosas correctamente, porque este país me ha dado mucho y todo lo que sea correcto y legal, eso es lo que tiene que ver conmigo. Y es por eso que si le estoy ahorrando mucho dinero y a YouTube, lo único que le me pide es, oye, dile a esa gente que te están viendo ahora para que te den un like para yo poder recomendarle a otras personas, porfa, dale ese like ahí para que YouTube se ponga contento y yo también. ¿Ya lo diste? Vamos a ahorrarte ese dinero ahora. Ah, pero hay 3 o 4 que no lo han dado todavía. Bueno, ojalá que me lo puedas dar al final para que YouTube se ponga contento. Déjame te compartir mi pantalla. Vamos a decir que tú tienes 3 propiedades. En cada propiedad, tú puedes tener pérdidas en que pintaste, arreglaste el techo. Vas a tener gastos, ¿verdad? Aparte de los gastos, también puedes tener depreciación. También tienes ingresos, ¿verdad? Tú tienes propiedades de renta para tener un ingreso, ¿no? Después de esos gastos, esas depreciaciones, esos ingresos, pues te puede dar una ganancia o una pérdida. Ahora, las propiedades, cuando tú las declaras con el IRA, las puedes declarar de dos formas. Una es de forma activa o de forma pasiva. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a decir que entre esas 3 propiedades, usted tuvo una pérdida de $40,000, ¿ok? No sé si usted sabía, vamos a decir que también usted trabaja en un trabajo W2 y entre usted y su pareja, usted hace $100,000 al año, ¿ok? Si usted tuvo una pérdida de $40,000 entre gastos, ingresos y depreciación, Entonces, usted, de su trabajo, pudiera restarle esos $40,000, lo cual solamente tendría que pagar taxes a la ARES de $60,000. Bueno, según la sección 469, dice que eso no se puede hacer. ¿Cómo así, Juan Carlos? ¿Qué dice la sección 469? Bueno, la sección 469 dice que los ingresos pasivos solamente pueden declararse como deducción a los ingresos pasivos. Es decir, los ingresos pasivos de esta propiedad pueden usarse para los ingresos pasivos de esta y así, ¿verdad? Solamente en actividades pasivas. Pero bueno, hay una excepción, y es lo otro que vamos a estar hablando, de que si usted puede actuar como real estate professional status, entonces usted pudiera hacer esto que le estoy diciendo. O sea, si usted declara las casas de forma pasiva, vamos a decir que estas pérdidas, bueno, simplemente no tuvo ganancia y en respecto a todas sus propiedades, simplemente ahí tuvo pérdidas. Esto yo lo considero, bueno, como un trabajo adicional. Pero usted tiene las casas y también tiene otro trabajo. Y cuando usted tiene dos trabajos, usted tiene que declarar taxes en los ingresos de sus propiedades y tiene que declarar taxes en los ingresos de su trabajo. Y si aquí tuvo 50 mil dólares de ganancia y usted ganó 100 mil dólares en su trabajo, pues entonces usted tendría que pagar taxes en 150 mil dólares, ¿entiendes? Pero si usted tuvo pérdida de 40, de la única forma que yo puedo utilizar ese dinero es usando un real estate professional status, porque esta sección 469 dice que no lo puedes utilizar de la misma forma que lo utilizaría el IRS si tienes un ingreso positivo. Porque para eso no hace falta real estate status. Para contarte el ingreso neto que hiciste en las propiedades y contarte el ingreso neto que hiciste en tu trabajo, pues eso no te requiere ningún estatus. Para eso te dice Juan Carlos a pagar al César lo que es el César. Pero sin embargo, para deducciones, el IRS si es bien listo y te puso una excepción, te dice que no se puede hacer. O sea, si tienes los 40 mil, dices, bueno, por aquí no me tienes que pagar nada, pero sí me tienes que pagar por acá. Espero que haya entendido esa parte. Póngame, por favor, entendí la diferencia entre activo y pasivo para yo estar más consciente o no la entendí para yo quizás hacer otro video sobre esto. Pero yo creo que ahí que está bastante claro. Ahora, no le he dicho lo mejor. Lo mejor de esto es que con la depreciación tú no pagas mucho al IRS, pero sin embargo, cuando vas a comprar propiedades, entonces el banco sí te cuenta la depreciación. Déjame te explico un momento. Vamos a ponerle el ejemplo que yo gano 100 mil dólares al año. Yo y mi pareja ganamos 100 mil dólares al año. Vamos a decir que yo gané vendiendo tamales, un restaurante, qué sé yo, pintando casa, haciendo Uber, lo que sea. Todo lo que yo pongo en gasto, vamos a decir el ejemplo de haciendo Uber, ¿no? Si yo pongo en gasto gasolina, 10 mil dólares en gasolina. Vamos a decir que pongo menos 20 mil dólares en pieza. Y voy a poner 30 mil dólares en depreciación. Ok, fíjense, para el IRS, tu ingreso a ser taxado, el IRS solamente te taxa, no por lo que tú ganaste, sino por lo que te queda neto. O sea, para el IRS, si tú sumas 10 más 20 más 30, estamos hablando que son 60 mil. Entonces 100 mil menos 60 mil, te quedó limpio 40 mil dólares. El IRS te va a calificar para 40 mil dólares. Por ejemplo, el IRS tiene unos brackets, por ejemplo, en este 2023, en dependencia a lo que tú ganes y si eres soltero, casado, haciendo los taxes junto con tu pareja o casado, haciendo tus taxes separados o que eres cabeza de familia, es decir, que tú eres el que más gana en toda la casa. En dependencia de todas esas cosas, el IRS te pone unos brackets y en base a esos brackets te está quitando un por ciento. Entonces, en este ejemplo, que el taxe taxable neto es 40 mil dólares, entonces a la IRS va a venir aquí, no en los 100 mil, sino que se va a caer en los 40 mil. So, fíjate, si tú eras soltero y te hubieras pasado de 44 mil dólares, te hubieran cobrado el 22 por ciento. A la diferencia que hay de 44 mil en adelante hasta llegar a 95 mil. Dense cuenta que en cada bracket, no es que dice 50 mil dólares y me van a cobrar el 22 por ciento. Eso está erróneamente pensado. Así pensé yo en un principio hasta que me aclaré. Siempre la cantidad, hasta llegar a la cantidad que tú calificas, vamos a decir que tú hiciste 100 mil dólares en ese ejemplo, entonces no te van a cobrar el 24 por ciento. Si eres soltero, sino que te van a cobrar de 0 a 12 mil, le van a aplicar el 10 por ciento. De 11 mil, 0, 1 a 44 mil, 725, le van a aplicar el 12 por ciento. Así, 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 hasta llegar a los 100 mil. Solamente los 100 mil le van a aplicar el 24 por ciento a la diferencia que hay entre 100 mil y 95 mil 375. Ahora, para el IRS, entonces usted solamente va a pagar taxes en esa cantidad. Pero sin embargo, para el banco, y esta es la parte interesante, usted va a calificar para 70 mil dólares. Bueno, Juan Carlos, ¿y qué tiene que ver eso? Me da a mí lo mismo 40 mil que 70 mil dólares. O sea, déjame te explico mejor para que entienda. Si tú vas al banco a comprar una casa y utilizaste la depreciación, tú pudieras calificar con un ingreso de 70 mil en vez de un ingreso de 40 mil. Déjame que te traduzco eso en propiedades. Si tú vienes a mi tabla de afortabilidad y calculero y pones que usted ganó al año 40 mil dólares, eso sin ponerle deuda, a los intereses como está en estos momentos, al 7.1 por ahí, usted calificaría por 195 mil o 209 mil aproximadamente. Esto es un estimado, pero bastante cerca a la realidad. Y depende en el estado donde usted esté, 209 mil puede ser mucho o puede ser menos. Aquí en Las Vegas, Nevada, por menos de 300 mil, lo que vas a contar es una casa en mal estado y no en los mejores lugares. Sin embargo, si yo pusiera los 70 mil que me va a considerar el banco, cuando hago la depreciación, entonces calificaría alrededor de entre unos 341 a 366 mil dólares. Esto, por supuesto, en independencia de los intereses como está, si usted tiene la suerte de calificar con un buen banco, nos llama a nosotros, le pusimos una cita, los bancos que nosotros usamos a veces están por los 6 y algo, lo vamos a poner 6.5, entonces la calificación es por más. Fíjense, lo puse 6.5 para un préstamo convencional y un 6.5 para un préstamo FHA. Y entonces la calificación ya sería 375 mil o 359 mil y algo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Por ahí se puede encontrar alguna que otra casita mejor. Entonces, sí vale mucho el tema de la depreciación y que usted entienda para qué se utiliza. Ahora vamos a cómo sé si califico para un real estate professional status y poder usar esa depreciación de mis casas en mi ingreso personal. Antes de llegar a eso, algo más. ¿Qué pasa si no puedo calificar de un real estate professional status y entonces tengo que declarar mis casas como ingreso pasivo? Y es aquí otra cosa que yo he tenido que pagarle muchísimo a mi CPA para poder conocer este secreto que te voy a estar dando. Así que felicidades por llegar hasta este punto. Así que pon tus orejas. Esto vale dinero, mi gente. Este que está aquí lo ha pagado y se lo va a dar de lado a ustedes. Esta sección es la 8582 que se llama Passive Activity Loss Litigation. Y aquí en la segunda página hay una parte donde dice que no han sido permitidas deducir. ¿Y cuál es la idea? Que aquí, si tú no calificas para un real estate professional status, cuando tú vendas la casa, si tu CPA te llenó de esa forma aquí correctamente, entonces a la hora que tú vendas la casa, vamos a decir que le ganaste 100 mil dólares y tuviste depreciaciones o pérdidas acumuladas en esa propiedad, vamos a decir que tuviste una pérdida de 40 mil y nunca la pudiste bajar. Entonces ahí es cuando tú pudieras recoger ese dinero. Para atrás, es decir, que el IRA en vez de cobrarte por 100 mil dólares, tuviste pérdidas de 40 mil, te pondría en la calculadora de Capital Gain con un ingreso de 60 mil en vez de un ingreso de 100 mil. Porque aquí, cada vez que tú vendes una propiedad de inversión, la de inversión, no la propiedad de personales, por eso hay otras reglas y otras excepciones que lo he hablado en otros videos, pero no es tema para este. Yo creo que lo hablé en este video que está por acá. Voy a ver si me acuerdo, lo pongo en un video por aquí. Entonces, en ese momento, al final de esa venta, es que tú puedes deducir estas deducciones si nunca pudiste calificar para ese Real Estate Professional Status. Así que no siempre está perdido, simplemente que para el final del año, cuando tú dices, bueno, puedo eliminar esta deuda, no, si no califica por ese Real Estate Professional Status. La otra parte mala, mi gente, que si usted está comprando propiedades y está haciendo estas deducciones con Perico Pérez, que no es CPA, e inclusive personas que son CPA, pero que no saben bien estas leyes. Te digo que me ha pasado que a los CPA le importa lo que tú hiciste en el año que te están haciendo los taxes, pero vamos a decir que 3, 4, 5 años atrás estuviste haciendo los taxes con Perico Pérez, que no sabía cómo hacer las cosas, pero llegó ese día que tú dices, voy a hacerlo con una gente que me lo haga bien, porque yo realmente quiero hacer bien los taxes. Bueno, mi gente, ¿quiere que te diga una cosa? Supuestamente los CPA se tienen que pasar. Esto es como una bitácora que ellos tienen que estar viendo todos los años. Vamos a decir que yo soy CPA, usted viene a mí, yo veo lo que te hizo el CPA el año pasado y según si tu CPA llenó esto el año pasado, entonces yo lo actualizo a este. Pero si el CPA del año pasado no te hizo nada, entonces en el buen castellano se jodieron, mi gente. Eso fue una discusión con mi CPA donde le hice esa pregunta, ¿qué pasa si los 3, 4, 5 años atrás que yo no sé si mi CPA estuvo deduciendo eso? Y entonces me dijo, bueno, probablemente no hayas tenido esas deducciones acumuladas, ¿no? Entonces, mi gente, esto es un consejo que va a darle muchísimo dinero. Volviendo al tema que si califico para un Real Estate Professional Status. Bueno, para esto le puse estos punticos aquí que tienen que tener en cuenta. Bueno, tienes que haber trabajado 750 horas en el año como en actividades de Real Estate y tienen que estar bien documentadas. Sí, por ejemplo, arreglaste el techo, ¿cuántas horas estuve arreglando el techo? Bueno, en total en el año son 750 horas. El otro requisito, y todo se tiene que cumplir, nada de lo que está aquí es que, bueno, una cosa o la otra, ¿no? Tiene que cumplirse todo. El 50% del tiempo de todos los trabajos que tenga debe haberse usado en trabajos de Real Estate. O sea, ¿qué quiere decir? Vamos a decir que usted trabaja de Uber y es un trabajo full-time. Si usted tiene un trabajo full-time, entonces quiere decir que usted no ha dedicado el 50% a los dos trabajos. Y para eso, lo mejor que puede hacer es hacerse Real Estate y trabajar en Real Estate. Como yo, que eso es a lo que me dedico. Es una de las ventajas de ser Real Estate. Aprovecho de comerciar, si quiere hacerse Real Estate, llámenos porque en estos momentos estamos buscando personas que tengan que tener estos requisitos. O sea, que le guste ayudar a las personas. Sí, aquí se hace dinero, pero lo más importante que se dedica a mi equipo es que realmente tenga corazón de querer ayudar a otras personas, como todos ustedes que nos están viendo. Para poder trabajar en mi equipo, eso es tener pasión, poderle dar confianza a nuestro equipo que está trabajando con gente preparada, que quiera hacer el sacrificio de estudiar y prepararse más que la demás gente para poder ayudar a nuestra comunidad. Si usted es esa persona tiene las puertas abiertas a mi compañía, solamente llámenos, me pide una cita personal y yo le indico qué es lo que tiene que hacer desde la persona que quiere empezar en Real Estate o si ya usted está trabajando en Real Estate y quiere empezar mi equipo, gracias a toda esa gente que han confiado en comprado y vendido propiedades con nosotros. En este momento hemos estado en el top 1% de los realtors y bueno, gracias por todo eso y así que por eso es que necesito más gente para poder ayudar a todas esas personas que nos están confiando en estos momentos. Así que bueno, volviendo al tema, debes participar materialmente en tus actividades inmobiliarias. Por ejemplo, si tú tienes tres propiedades, tienes que invertir tu tiempo en esas tres propiedades. O sea, no puedes estar usando un Propriet Manager para que te ayude a administrar esas tres propiedades, sino que tú mismo tienes que hacerle los contratos y arreglar las cosas en la propiedad, lidiar directamente y documentar eso. En otras palabras, tienes que usar alrededor de 100 horas donde tú materialmente participes en tus propiedades personales. ¿Ok? No puede ser manejado por otras personas. Y bueno, como punto adicional, la pregunta, bueno, puede ser 100 horas por propiedad Juan Carlos o 100 horas entre todas? Bueno, para tú poder decir que bueno, voy a gastar 100 horas entre todas las propiedades, tienes que usar una Aggregation Election, por ejemplo, usar una LLC o una serie LLC. Depende del estado donde usted esté, a veces se puede usar una serie LLC o no. Aquí, por ejemplo, en Nevada, sí se puede usar una serie LLC donde se acumulan todo y se administran todas en una misma unidad como una LLC, por ejemplo. Hay otro ejemplo que yo le pregunté a Chaje PT de cómo hacerlo y bueno, aquí me puso estos otros ejemplos para el video aquí me da el concepto de una Aggregation Election y aquí me explica todo de nuevo todas las posibles opciones que usted puede hacer con una Aggregation Election y bueno, lo que tiene que hacer es pausar el video y leerlo con karma. Bueno, mi gente, ahora viene el último punto de por qué yo tuve que despedir a mi CPA que llevaba varios años. Yo clasifico como Real Estate Professional y por mi CPA no saber explicarme bien esto. Yo perdí más de 12 mil dólares pagando la IRS por no saber esto que le acabo de explicarle en este momento. Yo veo muchos videos de YouTube, le hice esa pregunta a mi CPA pero había algo que inclusive yo no estoy hablando de un CPA es el anterior pero yo como que notaba cuando le preguntaba que me esquivaba el tema y que no me daba las comparaciones. Entonces, algo me daba la espina que no estaba haciendo yo las cosas correctamente. Eso y entre otras cosas hubiera perdido si hubiera seguido con él más de 24 mil dólares por estos conceptos según las propiedades que yo tengo y bueno, cuánta gente puede estar perdiendo cuánto dinero por no saber este concepto. Me gustaría que me pusieras en los comentarios de abajo de qué estado eres y si has usado esto como real estate professional si eres real estate o si califica con estas cosas que están diciendo ahí. De nuevo, para usted tomar decisiones reales deben ir a un CPA y esto lo tienen que doblecirquear con un CPA y no hagan lo que yo. Cuando las cosas no suenan bien usted busque una segunda opinión trate de hacer los taxes temprano nunca lo haga a finales como yo antes lo hacía al final y siempre estaba pidiendo extensiones que no hay nada malo con las extensiones siempre que tú pagues por adelantado pero eso es otro tema pero por eso es bueno ir con el CPA con tiempo para que puedas sacar tu mayor ventaja cuando compras en bienes y raíces. Bueno mi gente espero que le haya ayudado estos temas ahora vamos a responder los comentarios que las personas pusieron en mis videos anteriores. Aquí tengo este mensaje de María Trinidad dice gracias por tanta información tan importante ya tengo un gilo para comprar una segunda propiedad en Las Vegas y su equipo tiene mi información para una preaprobación ojalá que pueda ver los próximos videos para estar más al día gracias. Bueno María ahí te respondí te aconsejo que nos llames y pidas una consulta conmigo a mi equipo a la hora de que te hagan una preaprobación gracias por estar en contacto con nosotros. Tengo otro comentario de Patrick dice gracias por la información una pregunta ya compré una casa en cash hace unos años y quiero comprar otra ¿cómo puedo hacer? estoy pensando en una de 400 mil ya tengo la mitad me faltaría 200 mil bueno Patrick son estrategias que hay que ver tu caso que es lo que mejor te puedo brindar así que llámanos porfa ahí está el número en nuestro canal la consulta recuerda que es completamente gratis José Carreras bueno Carreras con S yo soy Carreras sin S somos medios parientes yo creo dice hola Juan Carlos ¿cómo puedo tener una orientación con usted? pues de nuevo llámenos al número que sale en video ahí te estamos dejando este número acá bueno eso ha sido todo por hoy no me da tiempo a veces responder todas las preguntas aquí para no hacer largo este video pero personalmente si tuve respondiendo a todos esos comentarios hay muchos comentarios muy lindos la verdad que muchísimas gracias mi gente mi nombre es Juan Carlos Carreras soy Red Altor Ingeniero si quiere una consulta completamente gratis llámanos a este número que está en pantalla y si usted vive en otro estado que no sea Las Vegas, Nevada entonces llámanos porque te podemos recomendar a alguien que trabaja en tu estado en español nos vemos en un próximo video chao so Gracias por ver el video.